Gracias. Es para mí un honor el poder compartir conocimiento con los distinguidos médicos asistentes al gran curso de gastroenterología del oriente, a mi amigo Giovanni Fuentes y el comité organizador va mi saludo. Me corresponde hablarles el día de hoy acerca de colangioscopia en el tratamiento del cálculo biliar difícil. Tenemos un índice de trabajo, lo primero es la generalidad acerca de la colidocolitiasis, qué es un cálculo difícil, las técnicas existentes para tratar endoscópicamente estas litiasis, hablar acerca de la tecnología de espailas, el tratamiento del cálculo difícil por colangioscopia, a su vez qué se hace en un paciente con un síndrome de mirisi y cálculos en el conducto cístico, el manejo del cálculo intrahepático o litiasis intrahepática y la comparación de las distintas técnicas y el algoritmo sugerido con sus respectivas conclusiones. Comenzamos hablando acerca de la colidocolitiasis, que sabemos que se define como aquel cálculo que se presenta dentro de los conductos piliares y esta puede ser tanto primaria como secundaria. Aquellas casas primarias representan menos del 10% de los casos y se trata principalmente por disinesia, colangitis recurrente, enfermedad de caroli o la presencia de quistes de colidoco. Aquellas secundarias que son el 90% de los casos se deben a migración de cálculos a partir de la vesícula nativa. La coleocolitiasis se presenta entre el 8 y el 16% de los pacientes con colilitiasis sintomática y de estos el 85% de los casos son tratados mediante una CPR que es exitosa, que incluye la realización de una esfíntero tomiendoscópica combinada con la exploración de vía biliar mediante una canastilla de dormia y balón. Sin embargo, cuando los cálculos son múltiples, son cálculos de gran tamaño, de localización inusual o forma y existen alteraciones anatómicas de la vía biliar que hacen difícil el exceso endoscópico, entonces esto obliga a utilizar otro tipo de modalidades terapéuticas para poder solventar el problema del paciente. Se define como un cálculo biliar difícil, hay varias definiciones, la más tradicional es el cálculo que es mayor a los 15 milímetros, sin embargo hay litiasis aún más pequeñas pero están dispuestas en hilera, apretadas en una vía biliar estrecha o aquellos cálculos polifacetados que no entran dentro de una canastilla o los cálculos o las litiasis intrepáticas que normalmente están por encima de una estenosis, la presencia de cálculos del conducto cístico que pueden condicionar síndromes de mirisi tipo 1 por compresión biliar extrínseca, pacientes con el síndrome de mirisi establecido, con fístula colesisto coledocociana, los cálculos que están impactados o apretados dentro de la vía biliar, los cálculos que están por encima de una estenosis y el conducto biliar distal estrecho. En la imagen observamos un mirisi clásico tipo 4 donde hay una migración de un gran cálculo de la vesícula obstruyendo la vía biliar y el cálculo se comparte así entre las dos estructuras. Quiero resaltar que todas las imágenes que están viendo y todos los videos son de experiencias propias, no hay nada ajeno. En cuanto a la esfinterotomía, la papilotomía se define tradicionalmente como una papilotomía cuando solamente seccionas el esfinterpapilar, sin embargo nosotros utilizamos más el término de esfinterotomía porque tú para poder extraer cálculos debes hacer una esfinterotomía papilar y una esfinterotomía coledocal. En el caso de las litiasis biliares y pancreática en el caso de los cálculos pancreáticos. Con esta técnica que es la más simple, es la técnica para comenzar, se logra el éxito de extracción o aclaramiento de la vía biliar en el 85% de los casos y el éxito técnico en manos expertas va del 95 al 100%. Las complicaciones, todos sabemos que la pancreatitis está por debajo del 7%, entre las cuales la pancreatitis, el sangrado y la perforación son las más comunes. Está contraindicada en pacientes con una vía biliar muy fina o básicamente o que tengan trastornos de la coagulación. En cuanto a la colangioscopia, es una gran ventaja porque logramos una observación biliar o pancreática directa, logrando tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos. Sirve para tratar, tiene múltiples indicaciones y cada día surgen nuevas indicaciones, surgen nuevas, pero las dos causas o las dos más comunes de todas son la presencia de un cálculo biliar difícil y en el paciente cuando tiene una estenosis biliar indeterminada que no se sabe si se trata de una estenosis benigna o un cáncer. También sirve para extracción de cuerpos extraños. En cuanto a los distintos métodos para practicar colangioscopia son la intraoperatoria, que ha entrado un poco en desuso, la colangiografía percutánea, que a pesar de que la mayoría de la literatura antigua o contemporánea, no antigua, contemporánea, dice que se asocia más a complicaciones, pues ya tenemos la forma de hacerlo que no aumenta las complicaciones que hablaremos en otras diapositivas. Y la peroral, que es la que más hacemos, que se hace a través de endoscopios delgados, existe el sistema Modern Baby, que no se está utilizando ya, la colangioscopia de fibra óptica que pasó al desuso y actualmente tenemos la colangioscopia digital, que es la que tenemos en el país y con la que contamos para hacer todas estas maravillas. En el video se observa claramente un paciente en quien se logra un acceso biliar endoscópico con una esfinterotomía amplia y el acceso a través de la colangioscopia en vía corta, como tiene que ser, afrontar el cálculo con mucha facilidad, centrarlo y posteriormente fragmentarlo y extraerlo. En cuanto a las consideraciones técnicas del SPILOT, ya todos ustedes saben que esto es un procedimiento de un solo operador, es un equipo descartable, un endoscopio plástico que tiene tres componentes, el componente del mango, tiene el tubo de inserción y el tubo conector, que se asocian a una unidad de un video procesador y que permite la visibilidad intraductal, también permite la fragmentación de cálculos, extracción de cuerpos extraños, y la toma de biopsia, toma de biopsia principalmente. En cuanto a las comparaciones con el sistema Modern Baby, que es el sistema antiguo, pues este tiene todas las ventajas porque es un sistema de un solo operador, no requiere de dos personas, los movimientos son arriba, abajo, izquierda, derecha, tiene mayor facilidad, un endoscopio con todas las características, con una dificultad de operación una vez logran la curva de aprendizaje muy baja y los tiempos quirúrgicos que inicialmente eran reportados en 1.5 horas y que lo hemos simplificado y hoy en día un SPILAR no dura más de 20, de 15 a 20 minutos, que es lo que debería durar en casi todos los pacientes. Las limitantes de la técnica, pues tienen escasas limitaciones a su empleo, una anatomía quirúrgicamente alterada, la angulación de un ducto explorado, etcétera, las estenosis infranqueables y la litiasis intrepática que siempre es el coco, pues de nosotros, lo que hacemos en endoscopio terapéutica y que no siempre logramos el aclaramiento completo de la vía biliar, sobre todo cuando el tema es bilateral. La litotrisis electrohidráulica es la que más estamos utilizando para fragmentar los cálculos biliares, siempre se compara con la tecnología láser, que prácticamente nadie la está utilizando, siempre utilizamos este tipo de litotriptor y se utiliza a través de la colangioscopia, una vez se logra la visión directa del cálculo, pues esta fibra que mide unos 375 centímetros y tiene un diámetro de 1.9 French, tiene dos electrodos coaxiales en la punta del dispositivo que durante la inmersión en un medio rico en electrolitos genera una chispa que a su vez produce una onda de presión hidráulica que destruye los cálculos. Cabe recordar que la sonda no debe exceder el centímetro por fuera del colangioscopio se debe aproximar 5 milímetros del cálculo para poder tener el éxito y evitar el tipo de lesiones. Ahí se observa el video donde, un diagrama de video donde se observa la aproximación del espaya, el cálculo y la fragmentación, ojalá y fuera así de fácil como se ve en el video, pero sí se logra con la curva de aprendizaje y de hecho hasta más fácil. El láser utilizado como litotrisis intrabiliar es el láser Holmium. El dispositivo para aplicar energía consiste en una sonda de cuarzo que tiene una longitud de 300 centímetros y un diámetro de 365 micras, la cual se adapta a una fuente de energía y aplica la potencia en watts, que es la multiplicación de frecuencia en joules con energía en hertz. La sonda tiene un apuntador que permite afrontar el cálculo fácilmente y a diferencia del procedimiento con litotrisis electrohidráulica no se requiere un medio salino o no se requiere un medio rico en electrolitos. En cuanto a la litotrisis, aquí se observan las comparaciones entre un láser y lo electrohidráulico y observamos, estas tablas son más bien viejas porque ya no hay tantas diferencias. Aquí demostraba demasiadas desventajas respecto al láser y con el último autolit que ha salido, pues las ventajas son innumerables. Pienso que hasta es mucho más fácil utilizar el autolit que utilizar láser, ya casi no usamos láser en ningún caso. Los estudios que las comparan demuestran que el aclaramiento ductal biliar es el mismo, tanto con láser como con la fibra electrohidráulica, pero que el tiempo es un poco más o era, era un poco más prolongado utilizando láser. Yo creo que todo esto ya es cosa del pasado. Ya tenemos nuevos dispositivos asociados a las spilas, antes solamente teníamos las pinzas spike bite para la biopsia y teníamos la fibra de litotricia y ya tenemos canastilla, una canastilla de dormia que es bien delgada, bien funcional, abre 15 milímetros y sirve para sacar cálculos intrepáticos, sirve para sacar prótesis sumergidas, sirve para muchas cosas. También contamos con un asa que sirve para resecar lesiones, un asa fría y también sirve para atrapar, por ejemplo, una prótesis sumergida. En cuanto a las complicaciones del spilas, son las mismas de sepre, un poquito más aumentadas, la complicación más específica de él es la colangitis aguda, por lo que uno utiliza irrigación constante con solución salina a presión, por lo tanto todos estos pacientes deben llevar antibióticos profilácticos. Yo soy de la corriente de no usar antibióticos en ningún paciente de sepre, yo nunca pongo antibióticos en sepre, pero siempre pongo antibióticos en spilas. En cuanto al manejo del cálculo difícil, el éxito técnico de la colangioscopia va representado, es mayor al 90%, se utiliza para litiasis de cálculo grande, cálculos impactados o síndromes de miris y también cálculos de conducto cístico y hepatolitiasis. Las complicaciones, como les dijimos, van entre el 2 y el 9%, la hemobilia y la colangitis son las más específicas. Este es un video de un paciente que hicimos que tenía un síndrome de miris y observamos arriba de la vía biliar y en la parte inferior del conducto cístico, supremamente dilatado, donde estaba impactado un cálculo y vemos el eritema del epitelio intravilar y la destrucción posterior a la extracción del cálculo. El paciente quedó con esto curado. De hecho, muchos de estos pacientes con síndrome de miris se benefician de la técnica porque posteriormente ni siquiera requieren colesistectomía, ya que uno extrae los cálculos de la vesícula a través de este mismo medio y queda todos los ductos comunicados a través de un cístico ancho y no se justifica someter a un paciente a una cirugía que no requiere. En cuanto a la comparación de la paroscopia y endoscopia, los estudios son muy claros. Ambas técnicas son fabulosas en manos expertas. Se requiere a veces más procedimientos quirúrgicos en el paciente de espailas, no siempre. Eso se utiliza, eso se observa mucho más en países desarrollados que en los nuestros. Nosotros nos esforzamos el doble para tratar de lograr el acaramiento biliar en los pacientes en una sola sesión por el tema de costos y por el tema de nuestras GPS. En Estados Unidos se pueden dar el lujo de hacer tres, cuatro, cinco sesiones, nosotros solamente hacemos una y tenemos que lograr el éxito como sea, durando el tiempo que sea para que el paciente esté sano y feliz, se vaya a su casa sin necesidad de una cirugía. La laparoscopia y la litotricia electrohidráulica mediante el método de espailas, ambas logran el acaramiento biliar en casi el 100% de los casos. La tasa de complicaciones es la misma, pero la recuperación y la estancia hospitalaria es mucho menor en el paciente con el procedimiento endoscópico, por lo tanto es el método ideal. Este es un caso que hicimos en Barranquilla hace un tiempo, es una espaila con hallazgo sorpresa, observamos esa con la geografía según cálculo en el hepático común impactado. Se ve claramente un cálculo que mide más o menos dos centímetros. Cuando entramos, le metí el autolit y lo destruí y resulta que era un pólipo. O sea, el aspecto clínico es absolutamente, el aspecto endoscópico es muy parecido a un cálculo, pero cuando le aplicamos la primera corriente autolit, se destruyó y empezamos, cambiamos el instrumental y le tomamos, fueron biopsias. Reportó un colangio carcinoma a un paciente de 52 años de edad, hombre, donde se tomaron múltiples biopsias con la pinza de spike bite. Yo, ¿qué quiero mostrar yo con este tipo de videos? Precisamente que la colangiografía es un procedimiento incompleto. La colangiografía sola es como decir un colon por enema comparado con una colonoscopia. O sea, usted con este método, usted tipifica adecuadamente las lesiones y es capaz de tomar una biopsia, que es la que realmente va a cambiar las cosas en estos casos, cambiar la conducta terapéutica. Y este paciente pasó de evitar una exploración biliar abierta pensando que era un cálculo hacer una reconstrucción, una resección con reconstrucción quirúrgica, oncológica de la vía biliar, que en este caso fue muy exitosa. Y observamos cómo se ve de bonito la toma de la pinza de spike bite, los movimientos lentos, tiene que ser movimientos seguros, firmes, aproximar muy bien el colangioscopio a la lesión, tomar las muestras suficientes. Yo tomo alrededor de 10 a 12 biopsias por cada caso. No cuento con patólogos en sala para estos casos muchas veces porque estas son mini biopsias, pero ya las personas están adaptadas. Ahí avanzamos, colocamos la guía guiada por spike. No hay una guía mejor ubicada que la que se ubica con el SPILAS. Y posteriormente pusimos una prótesis biliar hasta el momento de la cirugía que vino posteriormente. Ahí se observa la colangiografía. Estamos por encima de la lesión. Empezamos a retirar y observamos la lesión allí, que estaba condicionando una estenosis, ya obviamente abierta por la toma de biopsias y por el disparo que se le hizo con la sonda autolítica. Se observa muy bien en el hepático común. En cuanto al manejo de la cepatolitiasis, la remoción transpapilar de los cálculos entrepáticos plantea todo un reto. Esto debido a que los pacientes pueden tener o normalmente tienen una estenosis distal al cálculo y la rescisión quirúrgica. De hecho, precisamente en la charla anterior, la rescisión quirúrgica del segmento hepático afectado sigue siendo el gol estándar en los pacientes con litiasis entrepática, ya que estos pacientes el menor problema que tienen es la presencia de cálculo, sino el riesgo elevado de desarrollar un colagio carcinoma, que es difícil de realizar una vigilancia endoscópica en ellos, seriada para tomarlos tempranamente. Sin embargo, aquellos pacientes de alto riesgo, obeso, cardiópatas, etcétera, o que tienen EPOC, son pacientes que se van a beneficiar de extracción de cálculos endoscópicos, sobre todo cuando es bilateral, para evitar un trasplante, para retrasar la cirugía, etcétera. Y a estos pacientes les va muy bien con la técnica combinada con la utilización de ácido urso desoxicólico. Aquí observamos, en un caso que hicimos también de una hepatolitiasis, donde abordamos perfectamente, ahí se ve la imagen de la colagiografía, como la vía biliar es totalmente normal y de repente el hepático izquierdo te presenta tremenda dilatación y estamos fragmentando los cálculos que pensábamos que no cabían, pero que va, así caben sin ningún problema y posteriormente sacamos todos los fragmentos como se observa en la imagen derecha. En la imagen izquierda se ven las hepatolitiasis tremendas y la imagen derecha ya está limpia la vía biliar. Eso se observa muy bien. Este es otro caso que viene, no es de cálculo, pero viene al caso de esos pacientes que tienen una anatomía quirúrgicamente alterada. Esto lo hicimos hace poco y es el paciente que no tiene acceso biliar por algún motivo, tenga un tumor que obstruye el duodeno, tenga una reconstrucción en B2, tenga una Y de Rube, etcétera. Estos pacientes hemos mejorado muchísimo la tasa de complicaciones con los procedimientos percutáneos porque es que simplemente no hacemos el procedimiento percutáneo. El radiólogo intervencionista hace su drenaje y saca al paciente de la urgencia. O sea, le coloca un dren y nosotros lo dejamos de su casa seis semanas y después lo recitamos. Cuando recitamos al paciente, yo simplemente meto la guía biliar a través del pigtail, rompo el pigtail para que suelte el ángulo, meto la guía, saco el pigtail y aprovecho el trayecto que ya es un trayecto maduro de seis semanas que no tiene ningún sangrado, complicación, absceso, absolutamente nada. Usted entra a la fija y el pigtail en esta técnica es supremamente fácil. Usted llega, le cae el cálculo de frente, le cae la astenosis de frente. En este caso le caímos a un hepatocarcinoma que se hizo en la ciudad de Bogotá, simplemente le colocaron el drenaje percutáneo y quedó sin diagnóstico histológico, quedó sin absolutamente nada y el paciente, tuvimos la fortuna de que llegara a Barranquilla buscando ayuda y lo metimos en la unidad de endomédical, hicimos el abordaje percutáneo con despailas, tomamos la biopsia, reportó un golaje de carcinoma biliar y no solamente eso, sino que pienso que el mayor éxito en este caso fue no tomar la biopsia, sino que le quitamos la bolsita al paciente. Eso de cargar una bolsa permanente es un pecado, uno debería contraindicar los drenajes percutáneos. Casi nunca se requiere un drenaje percutáneo o por lo menos dejarlo. Lo que hicimos fue colocar una prótesis biliar común y corriente a través del método percutáneo, como se coloca en la vía biliar y ahí con unos marcadores radiopacos externos, miren cómo quedó la prótesis, paliando totalmente la obstrucción, ahí está, y el paciente no requirió más, se liberó de esa bolsa, el paciente me enteré el día de ayer que ya está en las últimas, pues pobrecito, pero ya por lo menos le dimos calidad de vida durante tres meses sin ese, cargando esa bolsa llena de bilis, etcétera, con colagitis recurrente, le fue súper bien, porque lo que drena una prótesis metálica no lo drena una prótesis plástica de 7 French. Ahí se ve la imagen, después de que pusimos la prótesis nos volvimos a meter por el percutáneo y está el video de cómo se ve una prótesis desplegada endoscópicamente a través del trayecto de un drenaje de bilis percutáneo previo. Aprovechamos lo que hacen los radiólogos para el beneficio del paciente. Muy bien, en cuanto a la estadística personal, ya como para terminar, ya tengo 320 casos de espailas realizados, esta estadística personal, entre las cuales el 80%, perdón, el 60% son mujeres, 40% de hombres, la edad promedio son 55 años, la gran mayoría ha sido por coledocolitiasis, el 86% y otro tanto de estenosis biliares indeterminadas. El éxito de la limpieza biliar completa lo he logrado en el 100% de los pacientes, todos los pacientes han quedado aclarados y en el 96% ha sido en un solo procedimiento. Apenas dos pacientes han requerido dos procedimientos porque tenían hepatolitiasis y enfermedades muy complejas. Como les digo, la hepatolitiasis han sido el 12% de los casos, mirisis un 7%, cálculos intracísticos del 5%, dos quistes de coledoco, dos cánceres de vesícula, tres diagnósticos inesperados como el que le mostramos ahorita y un paciente con una ascaridiasis de la vía biliar, que es este mismo que está ahí, ahí se ve el ácarid al lado del cálculo de enzima. Y complicaciones, hemos tenido cinco pacientes complicados, gracias a Dios todo ha sido dos leves, cuatro leves y una moderada severa, que fue una colangitis la más frecuente y un paciente, una anciana que presentó una laceración hepática, no me pregunten por qué, de hecho está escrito en la literatura que una CPR puede producir que un estallido hepático, no hay, no entiendo por qué, pero está reportado y a mí me pasó, hicimos un SPILAS muy sencillo, de repente la paciente volvió al segundo día con abdomen agudo y caído en el hematocrito y cuando lo operaron encontraron que tenía una fractura hepática asociada al SPILAS, le hicieron RAFI y salió adelante, gracias a Dios no tenemos mortalidad, mortalidad 0%. ¿Qué trucos? Voy a dejar unos trucos aquí para las personas que hacen SPILAS, los trucos de la experiencia, hacer una esfinterotomía amplia, no les dé miedo hacer una esfinterotomía amplia hasta el techo, porque se sale el agua, no, no se sale el agua, para eso están las bombas de irrigación, las bombas de irrigación al 100% hacen un water jet espectacular que usted así tenga una esfinterotomía amplia, una papilotomía, perdón, una papiloplastia, el agua funciona muy bien para abordar el cálculo y poderlo fragmentar. Para ahorrar tiempo, siempre para hacer SPILAS primero canulan, contrastan, avanzan la guía, sacan, dejan la guía, meten el SPILAS sobre la guía, sacan la guía, meten el litotector, ahí se fue una hora. Yo no estoy haciendo eso, ya yo conozco al paciente, ya yo tengo la colangiografía previa, lo único que hago es sacar la prótesis y me meto directo, directo con el SPILAS con la sonda Autolit ya colocada y con eso me evito el paso difícil que a veces hay que hacer para poder lograr el paso de la sonda Autolit. Me meto directo a la guía biliar sin guía y ya en menos de cinco minutos estoy frente al cálculo. Empiezo con corriente 15 alto, nunca empiezo abajo, empiezo arriba, empiezo directo y con los primeros tres golpes el cálculo está roto. Apenas se fragmenta, lo sacamos. Ya antes, la curva de aprendizaje te va diciendo varias cosas. Primero, tú dilatas la papila para poder sacar los fragmentos, etcétera. Y en la medida que logras la curva y vas empezando y vas haciendo y vas haciendo, cada vez hace menos cosas. O sea, de hecho, ya nunca hacemos papiloplastia, no dilatamos la papila, simplemente con la efinterotomía común y corriente los fragmentos salen casi en todos los pacientes y pues nos ha ido muy bien, digamos, con esta técnica la hemos desarrollado. De hecho, ya hacemos los procedimientos con sedación, no los hacemos con anestesia general. Nos hacemos como si fuera una CPR común y corriente, duramos los mismos 15, 20 minutos y el paciente casi en todos los casos va muy bien. Solamente usamos anestesia general en aquellos pacientes que ya uno sabe o anticipa que el procedimiento va a ser largo, difícil, tedioso, etcétera, la hepatolitiasis, un paciente anciano con comorbilidades que se puede broncoaspirar, en ese sí. Pero de resto, si el paciente es joven, un cálculo único, grande o tiene varios cálculos, pero que uno anticipa que va a ser un procedimiento que lo puede resolver rápidamente, pues se resuelve rápidamente y así rinde para seguir atendiendo otros pacientes que lo requieran. Como conclusiones, en términos generales, el SPILAS es la mejor estrategia terapéutica en el manejo del cálculo biliar difícil. Me perdonan, pero ya yo no estoy dilatando papilas, ya yo no uso canastillas de litotrizia mecánica, ya yo no uso nada de eso. Yo todo paciente de cálculo difícil va directo a SPILAS, porque eso es lo mejor para el paciente. Existen otras alternativas, como les dijimos, dilatación, litotrizia, etcétera, muy buenas y todo, yo no las utilizo. SPILAS es de alto costo, pero es resolutivo, poco mórbido, con una corta estancia hospitalaria e incapacidad, es ambulatorio y requiere de un conocimiento, eso sí, profundo en la realización de CPR. Siempre me preguntan cuando damos estas charlas por Latinoamérica, en Colombia, etcétera, cuando hacemos los talleres en toda Latinoamérica, que cuál es el paso para aprender SPILAS, la curva de aprendizaje. No, no hay curva de aprendizaje para SPILAS, hay curva de aprendizaje para SEPRE. Cuando la persona hace excelente SEPRE, aprende a hacer SPILAS en un solo día. Y con eso terminamos y muchísimas gracias.